Música ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar trabajando con una radio automóvela 2013 en la cual vamos a realizar un procedimiento especial de la transmisión de recorrido de los hombros lo que comúnmente llamamos como el suma focos el techo del salvo en el cual se va a estar trabajando con el techo 80 de la Mater School y es una de tantas funciones que se pueden realizar en este tipo de marcas de vehículos europeos vamos a pasar a la próxima ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Estamos aquí con un video más para Tecnofiel Soporte en esta ocasión vamos a trabajar con una Range Rover modelo 2013 en la cual vamos a hacer un procedimiento especial que es el aprendizaje del recorrido del techo delizable o el sunroof como comúnmente le conocemos el quemacocos aquí lo tenemos este aprendizaje normalmente se realiza cuando se desarma el quemacocos ya sea para hacerle limpieza, reparar algún componente del quemacocos reemplazar el motor, etc. se tiene que aprender el recorrido de tope a tope tanto en posición de ventilación como en posición de cerrado y abierto muy bien, vamos a empezar con el procedimiento vamos a seleccionar Europa recuerden estamos trabajando con PS80 de la marca Xtool y seleccionamos Land Rover le damos selección automática switch en on, ya está en on aquí está nos dice que es una Range Rover Sport 2013 hacemos ok y si está ocupado con asiento con sensor de detección de peso del asiento también con dirección asistida es de 6 velocidades es de luces adaptativas muy bien, nos vamos directamente a funciones especiales ingresamos a configuración y seleccionamos el sistema de carrocería y aquí vemos entre algunas opciones vemos aquí la calibración del Sunroof lo seleccionamos nos dice que nos aseguramos de que la ignición esté on y el motor no esté encendido entonces ahorita estaba encendido lo apagamos y dejamos el switch en posición 2 ya ahorita tenemos el switch en posición 2 con el motor apagado muy bien nos dice que el sistema de monitoreo de la batería o el voltaje debe estar alrededor más bien en un rango de entre 12.5 a 13.5 volts asegúrese de que la batería tenga un cargador conectado si es que no tiene suficiente cargo le decimos ok y aquí nos dice que el siguiente procedimiento abrirá el panel para correr la calibración muy bien muy bien le damos ok aquí vemos en la parte superior como se abre y se cierra ahí se está abriendo se está cerrando listo y aquí vemos el procedimiento sigue corriendo aquí vemos que nuestro procedimiento sigue corriendo vamos a darle oportunidad de que se llene al 100% obviamente aquí el tiempo se está calculando pensando en que en algunas ocasiones el mecanismo o el motor del quemacoco no va a estar muy rápido entonces puede ser que se tarde un poco más y aquí dice que esperemos hasta que se cierre el ok que haya terminado de moverse el cielo deslizable muy bien le decimos ok el techo deslizable perdón ignición a off listo ok y nos dice que haya sido completado el procedimiento muy bien uno o más de los procedimientos especiales que se pueden realizar con PC80 esperemos les haya gustado nuestro video y seguimos a sus órdenes